Llevo como dos meses y pico, casi tres meses sin pintar mi pelo Porque me lo he querido dejar como mi color natural Entonces estoy tratando de aclararme un poquito el color negro de mi cabello sin maltratarlo Ahora me van a hacer como un pequeño enjuague No sé exactamente los productos que utilizan, eso lo vamos a ver ahora en adelante Me van a hacer como un enjuague que suaviza un poco el color negro, libera un poquito de tono oscuro Y luego vamos a pasar por una decoloración súper suave y poco agresiva Mi intención no es llegar a tonos claros como estos que están aquí Ni este, ni este, ni este, ninguno de estos tonos Mi intención viene siendo llegar a un tono más oscuro que este todavía No sé si este o más oscuro todavía O sea, quiero buscar un tono oscurito, pero lo más cercano posible a mi color natural Para luego de este tratamiento no pintarme más el pelo y llevarlo a mi color natural Así que quiero que me acompañen en este procedimiento y vean el final Y me digan qué tal, cómo me veo del uno al día Así que acompáñenme en mi nuevo cambio de luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!